Tenemos evento de los tres días, bueno, el viernes vuelve el teatro a Music Room con el Teatro del Salto, que van a estar haciendo un homenaje a Fontana Rosa, una selección de unos lindos cuentos, así que, bueno, el que quiera divertirse, ir a cenar un rato, en la entrada están 100 pesos, la reserva del 1541-7709 o ahí por el bar, bueno, series 560. Eso es el viernes, el sábado y domingo vamos a hacer Octoberfest con la cerveza Verdier, va a haber dos o tres variedades de cerveza, también vamos a estar haciendo alguna salchicha con chucru, mostaza, y el sábado, eso es hoy y domingo, pero la noche del sábado van a estar tocando Clonestone, una banda de tributo a los Rolling Stones, unos músicos amigos que estaban conmigo en México, que son de Recifes, y es entrada gratis. Así que, bueno, tenemos viernes, teatro, sábado, Octoberfest con la banda de Rolling Stones, y el domingo seguimos con el Octoberfest, pero bueno, ya sin banda. Bueno, con el domingo el Octoberfest para hacer, digamos, la digestión de viernes y sábado, para depurar, para el lunes. Exacto, para irse a dormir después de un lindo fin de semana. Bárbaro, vale. Bueno, esto hablamos de octubre, ¿no?, que ya prácticamente se nos va, ¿qué queda por delante lo inmediato después? Bueno, el show confirmado para el domingo 13 de noviembre viene James Bugalú-Bolden, que fue trompetista de James Brown y 40 años trompetista de BB King, viene junto del Club del Champ, una banda acá de Argentina, que es la banda que lo están acompañando en todas las giras de Sudamérica, ya que hace Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Así que, bueno, esas de las entradas están 2.50, ya se puede reservar también al 15.41.7709, y bueno, un gran espectáculo internacional que podemos tener en el salto. Y tenemos también otro show confirmado para diciembre, para el 10 de diciembre, que es Martín Buscaglia, este cantantor uruguayo que está tocando mucho. Así que eso también es el viernes 9 de diciembre, lo de Buscaglia. Bueno, las reservas son el 15.41.7709, o pasar ahí por el bar, Buenos Aires 560.